Hemos llevado a cabo distintos operativos desde el día martes hasta el que se inició el paro, con amplios resultados. Hemos detenido a dos personas, los cuales eran los que actuaban con una escopeta recortada en las paradas colectivas saltando a las personas o a los transeúntes. Estos dos mayores con antecedentes delictivos ya están puestos a disposición de la fiscalía. Hemos detenido al menor que causó el atraco arriba del colectivo donde se le secuestraron un arma de fuego calibre 22 y distintos celulares. Hemos demorado aproximadamente, son cuatro menores, de los cuales uno de ellos es con discapacidad, que eran los autores de las roturas de los vidrios. Y mantenemos el operativo una vez que se levante el paro. Vamos a continuar con el operativo para tratar de resguardar nuevamente el tránsito normal de los colectivos. ¿Considera que de esta manera se está tratando de aliviar los acontecimientos delictivos en la ciudad de Río Cuarto con respecto a esta situación que se había generado? Sí, si bien estamos hablando que fueron hechos aislados, pero en forma conjunta porque fueron en menos de 24 horas todos estos hechos. La intención es tratar de que se suspendan ese tipo de hechos en virtud de las detenciones que han habido. Y después del acercamiento que tenemos con las unidades de transporte para que esto no pueda suceder absolutamente nada en la vía pública. ¿Se han dispuesto además a algún operativo especial con el servicio de transporte de la ciudad? Se vienen llevando desde la semana pasada con personas de civil y uniformadas arriba de los transportes, principalmente los más afectados, y con vehículos que van detrás de las unidades de transporte en cercanías por si las dudas se pueden identificar desde arriba la intención o la intencionalidad de alguno de estos sujetos con la intención de asaltar o romper los vidrios. Gracias por ver el video.